www.cdcd.com Perdona, es una verdad que nos implica mucho de estar escribiendo código y nos ayuda en ciertos aspectos que tenemos que tener mucho cuidado de través del JavaScript y ahorita lo vamos a ir mencionando Bueno, pero vamos a empezar a JavaScript. Al final, todo lo que supera tu programa en JavaScript va a ser compatible con tus códigos de librerías de JavaScript. Por ejemplo, aquí tenemos el query y la librería de JavaScript. Este es un avance para la demo, porque ya cuando ustedes están ingresados en el caso de JavaScript, lo conveniente es que combinan ese código a JavaScript, que es mucho más rápido. Para nosotros aquí tenemos un script, y si ven aquí el tipo, se dice que es JavaScript. Ya vamos teniendo lo habitual que era JavaScript. Vamos a empezar a... Digamos que las principales ventajas que tenemos al estar programando JavaScript es que nos dedica a tanto escribir los comunes paréntesis, o las llaves, o los cumbicomas. Entonces, por ejemplo... En esta simple línea, yo ya tengo una... Eso ya es reconocible para JavaScript. ¿Ven? Aquí ya estoy editando los paréntesis. Aquí. Y el function command, ¿no? Y el function command, ¿no? Ya, por dejado de saber, ¿qué es? Que es un parámetro hacia la función dos, ¿no? Y vamos, acá. Con el function B. En la consola, existe que podemos utilizarlo. Ahora, si no lo tenemos, vamos a ver. Entonces, esa es la principal ventaja. Lo que... Lo que el desarrollador de JavaScript dice es que te permite mejor lectura y legibilidad desde tu código, ¿no? Es más fácil... Bueno, ARIA se ve muy sencillo, ya por dos paréntesis en cumbicomas, ya eso tiene, ¿no? Pero ya cuando tiene muchos códigos de JavaScript, ya ahí se ve la diferencia. Y, sobre todo, cuando lo compilan allá, ¿sí? O sea... Es la diferencia... Muy... Muy... Chavismal. O sea... Ahora vamos a ver... Cómo... Cómo completamos también. Bueno. Algo más... Que... Ah... Que tenemos en el function B. Es las declaraciones de variables. Esto es esto. Aquí, por ejemplo, saben que en Java tenemos que poner mi variable. Y esto es mi coma, ¿no? Entonces... Junto a JavaScript, ya no evitamos la palabra observada var. Y, obviamente, el script es coma. Entonces... Mi variable... Va... Ah... Y al momento de definir una variable, siempre la tienen que inicializar. Entonces... De esta forma... Este... De esta forma nosotros declaramos variables. Ajá. Y... Lo que necesitan... De algunas cosas que nos va a hacer ya a CoffeeScape es que... Eh... Bueno... Saben ustedes que... Cuando ustedes definen una variable en JavaScript y no le ponen var... Esa variable... Lo que hace es agregarla a... En el... En el... Objeto... Raíz. En este caso a Windows. Ajá. Entonces... Eso nos hace un poquito peligroso porque... Si no tienen cuidado en... En la declaración de variables y tienen, por ejemplo, grato... Que están manipulando... Una persona que... Si conoce esta... Esta... Una vez... Y... Y... Empezar a meterse en su código... Fácilmente va a obtener los valores... De todos sus datos... ¿Sí? A parte de que van a estar sobrecargando la memoria del... Navegador... ¿No? O sea... Una... Una variable tiene que ser definida en su contexto... Y... Lo hacen var... En una función... Solamente... Si solamente va a usar... En esa función... Si no le ponen var... Va... Va a ser... A cualquier contexto... De objetos... Es... Uno de los peores que tiene... CoffeeScript... ¿No? Entonces... Nosotros... Em... Al tener esto... Ya... Ya estamos declarando una variable... Y si tenemos... Esa es una de las principales ventajas que nos ofrece Josefine, el maneja los contextos de las variables, y a nosotros no nos importa si tenemos que tener claro cómo las definimos y así llegando automáticamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo definimos funciones. Para definir funciones, ya no usamos la palabra reservada junta. Eso ya nos agarra un poquito del código, y simplemente lo que hacemos es hacer el almacenamiento de la red de la red. En esta parte lo que estamos diciendo es que estamos declarando una referencia o una función, que el nombre es mi función, y con esto explicamos a Josefine que es una función. Una función sin parámetros, o sea, es como una función con parámetros. Y nada más lo que hacemos es una impresión, una comparación. Entonces, aquí. Esa es la primera versión de nuestra definición de funciones. Ahora vamos a ver una que donde acepte el parámetro. Y de esta forma nosotros definimos, con él nos va a definir, que va a definir un parámetro de funciones. ¿Cómo le dices que terminó esa definable? No, 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 no. Acá, está perdón. Acá, es sin siquiera esa función. Esa es la definición de funciones. No, 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 no. Ok, está perdón. Entonces, vamos a ver, para mí. La otra cosa que tiene CoffeeScript es la interpolación de variables. En cuanto a nuestro lenguaje, lo que hace es insertar ahí el valor de esa variable. En cuanto a nuestro lenguaje, vamos a agregar más parámetros. Ahora, la pregunta, compañero. ¿Cómo yo defino mi alcance de la función, mi bloque de la función? Ok. Como CoffeeScript está basado por... Al momento de definir CoffeeScript, se basó en lenguaje boobie y de Python. Para los que... no, no tengo mucho el punto de lo que conoces. Entonces, para esa definición de funciones se hizo en la identación. Pero con la identación yo voy a definir mi función, el cuerpo de mi función. Entonces, aquí, esa es toda mi definición de la función. Bueno, mi cuerpo de la función. Ya con eso... Ya este... Yo puedo seguir agregando más líneas de Coffee, ¿no? Ahora, ¿cómo...? Otra pregunta. Nosotros, ¿cómo definimos que esa función va a regresar a algún valor? Lo que hace CoffeeScript es que toma la última sentencia que se discuta y eso es lo que le vuelve. O si... CoffeeScript está muy enfocado a expresiones. Por ejemplo, sientemos hemos... Fue un momento. Check out... Go! Entonces, al tener este concepto de expresiones es ya posible saber que este bloque al cumplirse esa sentencia, ejecute este bloque, entonces la última sentencia que haya en este bloque es lo que va a realizar al igual que para el medio tiempo. Ahí nos evita más código, ahí vamos viendo como todavía CoffeeStreet nos salva escribiendo más código y también nos evita el que tengamos que tener cuidado de cómo definimos o usamos variables. También dentro de las funciones, soporta lo que es parámetros por dejado. Gracias. 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 Vamos a ver si mi valor más bien está en una lista. Ahora, esta expresión es como de la más común que hemos venido trabajando. Pero, ¿qué pasa? Bueno, más bien, ya las cosas que nos ofrece esta expresión. Supongamos de hablar como, que intrime si está, si valor está dentro de este arreglo. Es un diálogo, como dice, expresivo en la sintienda. ¿Algún más? Creo que también define Orless, ¿no? Sí, hay uno. Tiene un operador que le llaman de... de existencia. El operador es... ¿Alguien lo ha programado un poco en Ruby? ¿Alguien? ¿Alguien lo ha programado un Ruby? ¿Sí? No. ¿Alguien lo ha programado un Ruby? O sea, esto lo estamos preguntando. Imprime Val si Val está definido. ¿Y qué quiere decir si está definido? si val es diferente a nulo y diferente a undefined y entonces no se va a definir nada porque val no nos gusta definirlo pero que va a hacer si lo definimos entonces eso es bueno a mi me gusta mucho si me ahorra estar desvalando si es diferente de ok i and exacto bueno no solamente se puede usar para valerles sino también para objetos vamos a ver para preguntar si un método tiene definido tal o tal propiedad no 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 con respecto ¿y? no es el ayar ah ok ah la función no es ah ok le falle le falle porque no está definido decirte que me mande una manifestación porque es especial lo mismo va a suceder para mis funciones que pasa es que yo quiero llamar un objeto que me ha servido a una fusión es un objeto que no lo tiene aquí me ha servido a laНуia me ha servido a la otra y me ha servido a la luz ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hay de que no lo pusiste ahorita en el público? Y cuando preguntas por atendido, lo pusiste después del objeto. Ah, sí, eso es... Perdón, nada, pasamos. Esto es porque, antes de ponerlo en los paréntesis, lo que estamos diciendo es que no que es una propiedad, sino que es una función. Si está definiendo la función, invocala. Y lo otro que era antes de acá, entonces ahí estoy preguntando por una propiedad, por una propiedad del objeto. Y, por ejemplo, si el símbolo lo pones ahorita, como hace un momento, ¿ahí qué pasa? Ah, aquí está preguntando si mi objeto existe o está definido. Vamos a ver. Yo estoy imprimiendo los 3.6. Y el detalle es porque está regresando a mi información. Ah, ¿por el console.log? No. No. Lo que hace es regresar a este... Eso es lo que hace la puntada. Ajá. No, pero... Abajo lo estáis imprimiendo el texto. ¿Vamos a ver entonces? Bueno, estoy acá. Lo que estamos preguntando es, si este objeto está definido, entonces invoca la función, mi función, si está definida. Oye, Marito, ¿podrías mostrar, no sé si se puede, el código JavaScript que te genera ese? Sí. Por lo menos la línea de MyFunk. ¿Esta? Ajá. 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 Înhol να τοποια. Y ao encontrar un liksom, Johan. Ajá. Ajá. Achú. Chagum. Ajá. Vamos a verlo un poquito de hecho. Bueno, hasta ahorita no hemos visto como se institutan o como adquirimos código en el navegador. Pero cuando ya necesitamos compilar este código ovel, en este caso lo tenemos en general, ustedes deben instalar CoffeeScript. Y para instalar necesitan Node y el MFM. El manejador de paquete de Node. Ya cuando yo, ustedes pueden instalar CoffeeScript. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a copiarlo. Ah, bueno, me gusta tanto a ver. Estás más grande en la puerta. No sé. Como en la puerta. Aquí lo quiso ver. Por lo tanto, el comando Coffee con el parámetro "-c", que lo que hace es compilar mi clase y mi archivo CoffeeScript. Y en este caso lo dejan en el mismo directorio. Pero, no sé. Aquí preguntan, ¿el tipo de mi objeto? Yo, según yo escribí mi clase, digo mi objeto. Si el tipo de mi objeto es diferente de una página y diferente de null, todo lo que hace es llamar a la función. Pero, ahí verifica de nuevo. Si mi función del objeto que yo estoy utilizando es una función, ahí hay que cambiar el cómo valida, ¿no? Porque ahí, ¿sí? ¿Cómo es? Al ponerle el operador de existencia antes del paréntesis, ya le estoy explicando a CoffeeScript que valide que sea una función definida en el objeto. Y es por eso que aquí pregunté a CoffeeScript. ¿Qué es una función? Si es, invócalo. Si no, no. A ver, nada. Este es el primero. Este es de la función y este es de la pregunta por si el objeto existe o no. Si no existe, debe ser. ¿Vale? Aquí hay una duda. Bueno, sí. Lo que pasa es que cuando preguntaste por el atributo que no existía, lo pusiste en el objeto, ¿no? Como preguntando si el objeto existía. También podrías ponerlo después del atributo. O sea, mi objeto punto atributo. Bueno. Pero ahí es como lo vimos acá. Este es... Aquí, ¿no? Dice, mi objeto... Ahí, pero es que no te va a funcionar. O sea, es para validar si ese, si vale existe o no. El otro te va a regresar el valor. El simple te regreso al valor. Ajá. Y acá. Mirámoslo. gracia. Aquí, con mucha gente. Olhos ¿Sí? 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 Él nomás está validando que existe, que va a decir, existe el sí o no. No se puede reaccionar el valor. Más sin embargo, se pasa el sí o no. Yo tengo esto. ¿Sí? 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 Si está definido? Si está, entonces regresan al valor de main. Ajá. Si no existe, regresamos a 100. Pero acá estamos preguntando si main, bueno, más bien si esa propiedad existe. Tú nada más dime, ¿existe o no existe? Ajá. Esa es la diferencia. ¿Puedes ponerlo antes o después? Ajá. Y pues bueno, para el otro... ¿Cómo ponerlo? ¿Por qué lo...? No. ¿Hay otra? No. O sea, en resumen, si yo no tuviera copy yo tendría que escribir eso. Exacto. No, tal vez no es mucho. No, pero sería la número más adecuada. No, 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 no. Si te pagamos por premios, sí. Sí. Por eso. Bueno, pero... Sí, sí, es para churro, ¿no? A diferencia del copy que... Ya uno lo dice con la minera, ¿verdad? Ah, exacto. Y copy ya tiene, este... ¿Qué tal validación? Por ejemplo, el rayo o... O... El... 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 ¿Se asegura que hasta su valor es un objeto? Está en lo mismo, ¿no? ¿No? No, bueno. Esa es la... La principal ventaja que tenemos con copy. Es decir, dejando aparte la... 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 El manejo que nos... Que nos da... Eh... Que nosotros podemos usar. Escribir cómigos como expresiones. ¿No? ¿Qué pasa si pones el signo de... Infermación hasta final del... Después del paréntesis? De ser favor. Ah... Estaba... Validará que... Que este... Que es lo que te... Si... En caso dado... Que... Oh, lo que está subrayado... Regrese algo... Que ese algo exista. ¿No? Lo que... Se mira... Lo que regrese a todo eso. No es esa sentencia. Se ha referido... No es de... Sí... ¿Vale? Pues... Si ven aquí ha peuple un paréntesis. ¿Vale? Lo que regresa todo eso. Esa sentencia. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia. Otras posibilidades que tienen Cuando lo instalas, nada más necesitas poner el Node y paquetes Pero si conoce sobre el Node, ¿no estás utilizando el servidor de Node? No, nada más lo usa para instalar el copy Ya después... Yo no tengo... Bueno, no tengo ninguna instancia de Node corriendo Es nada más para instalar copy Ya no han instalado, ya ustedes están tomando copy Ahora... Vamos a ver lo que comentaron en el fin de esto Al principio les voy a contar como conflictos de que... No entiendo cómo funcionan Más cuando le agregamos en el ordenador de existencia Este ordenador es un poco extraño Entonces... Bueno... Hablamos visto que entonces... Y... Y... Un poco extraño No entiendo... No entiendo... Ok... Entonces... Vamos a... A las... A las... A las... A las condiciones... Vamos a ver... Y... Vamos a ver... Vamos a ver... En inglés... En inglés... A lo contrario de... 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 Tenemos... Un... 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 Gracias por ver el video.